El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población a estar atento al semáforo de riesgo de la epidemia de COVID-19 y a atender las medidas respectivas de cada estado. Mediante su cuenta oficial de Twitter, detalló que será mediante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde cada semana se dé a conocer el estado del semáforo de riesgo para cada localidad. También dijo, se podrá consultar a través de la página web www.coronavirus.gov.mx. Gatell explicó que será de acuerdo al semáforo de riesgo que contiene los colores verde, amarillo, anaranjado y rojo, como se decidirá la apertura de actividades laborales, escolares y de recreación.